Moral Aurel Ahora veremos Gatillo Aquí va otra Buen tiro, hijo Gracias, ¿quieres ver la curva? Buen tiro, hijo Gracias, ¿qué tal una bola lenta? Buen tiro, hijo Gracias por tu apoyo, ahora aquí va mi bola rápida Buen tiro, hijo Mira, papá Buen tiro, hijo Gracias ¿Puedes creerlo? Mamá Y luego me dio un beso de buenas noches y pensé que me moriría Estoy tan feliz de haberme casado con él Mamá Hay alguien aquí ¿Dónde están las banditas? Está bien, está bien Creo que... ¿Dónde estás? Quédate ya Aquí está Oye, ¿quién? Estás en... Oye ¿Qué está pasando aquí? Bueno, papá Es que me hice un raspón y solo... Oh, sí, claro que te hiciste un raspón Pero, papá... Escucha, amigo Deja de tratar de quitarme a mi novia Papá, no estoy tratando de... Yo la di primero, amigo Ahora usa el dinero que te di esta mañana Y ve a comprarte tus propias banditas ¡Ya! ¡Lárgate! Sí, señor Hola Ahora quiero algo de tu dulzura, mi caramelo Bueno, hijo, voy a soltarlo Bueno, hijo, voy a soltarlo Sí Tontos artillas creando vínculo padre-hijo Lo siento Oye ¿Cómo es que no siento que lo lamento tanto? Ah, bueno ¡Cielos! Cielos Incluso Orel tiene un papá que le importa ¡Rico! Vamos, Orel Concéntrate Lo estoy intentando, pa... Sabes que intentar no es suficiente Simplemente tienes que ser bueno Oh... Sí Hola, Orel ¿Qué haces? Hola, Dougie Estoy aprendiendo a disparar un arma Mi papá me llevará a una excursión de cacería padre-hijo la semana que viene Ah... Qué bien Mi papá y yo también lo hacemos todo el tiempo ¡Oh! Eso no lo sabía Oh... Yo tampoco No irás a ninguna excursión de cacería, jovencito Hasta que aprendas a disparar un arma sin temblar como una señorita Está bien Eso es Firme Firme Oh... ¡Orel! Quiero que le dispares ese cordero justo entre sus pachoncitos ojos Ah... No... No puedo hacerlo ¡Hijo! Espero que tengas el estómago para esto Se necesita ser un tipo especial de persona para poder encontrar el hombre dentro de uno mismo y... ¡Wow! ¡Ey! Es a lo que yo llamo matar Buen chico, Dougie ¿Cómo hiciste eso, Dougie? No lo sé Supongo que solo tienes que tratar de pretender que a nadie le importas Como si nada de lo que hicieras tuviera significado Como si fueras invisible Dougie lo entiende muy bien ¡Cielos! ¡Orel! Tienes una semana para superar tus nervios y volverte un tirador decente ¡Hasta que lo logres! Quiero ver esta arma en tu mano las 24 horas del día Tiene que sentirse como si fuera parte de tu cuerpo De la misma forma que se siente un vaso de whisky en mi mano ¡Sí, señor! Hazme sentir orgulloso, hijo Ok, papá Quizás el buen tiro fijo de Dougie pueda darte algunas sugerencias ¡Claro! ¡Muy bien! De ahora en adelante eres el entrenador oficial de tiro de Orel ¡Espera un reporte completo en un par de días, teniente! ¡Claro, sheriff! ¡Teniente! ¡Sheriff! ¡Teniente! ¡Sheriff! ¡Teniente! ¡Sheriff! ¡Teniente! ¡Sheriff! ¡Orel! Accidentalmente puse tu biblia de la suerte en la lavadora ¡Oh! ¡Y luego en la secadora! ¡Oh! 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 ¡Qué desastroso! ¡Lo siento, mamá! ¡Orel! Si esto sigue así voy a llevar al teniente Dougie a la excursión en vez de a ti ¡Oh! ¡Cielos! ¡Me pregunto qué está pasando! ¡Tu biblia está completamente arruinada! ¡Y yo podría ir a cazar con tu papá! ¡Tiempo de recargar! ¡Cielos! ¡Y me siento tan mal por todas las hormigas menos afortunadas que no son criadas en hormigueros rectos y cristianos como este! ¡El fin! ¡Muy bien, marioneta! ¡Orel! ¡Sigues tú! ¿Qué trajiste para mostrarnos y compartirnos hoy? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Este son revólver Smith & Wesson modelo 600! ¡Calibre 32! ¡Oh! ¡Antesco! ¡Tiene un cañón de 4 pulgadas de vista frontal fija y un cartucho rotativo de 6 tiros! Los revólver Smith & Wesson .32 y .38 DA fueron especialmente populares a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. ¡Su alcance de media es ideal para caza menor del tiro deportivo! ¡Y también...! ¡Oh! 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 ¡Que no me hicimos! ¡Que no me hicimos! ¡Que no me hicimos! Dios, ¿quién hubiera pensado que traer un arma cargado a una escuela sería un desastre? ¡Bueno, mira el lado bueno, Orel! Mientras estabas en la oficina del director, Miss Sculptan nos puso un examen sorpresa. ¡Oh! ¡Me encantan los exámenes sorpresa! ¡Oh, cierto! ¡Lo olvidé! Cómo sea, era sólo acerca de Jesús. Pero, Doogie, tú sabes que mi héroe personal es Jesús. Bueno, fue tu culpa que te lo perdieras, no, Mía. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No me pasó nada! ¿Cuenta de daño? ¡Orel! ¡Mira esta cuenta! Yo ya la vi. ¿Puedes dejarnos a Doogie y a Mía solas, por favor? Sí, señor. Doogie, esta excursión no pinta nada bien. ¡Orel va a necesitar mucho progreso! No creo que eso vaya a pasar, Clay. Es un caso difícil. Tiene un dedo de gatillo descontrolado. Ya veo. Bueno, creo que me iré a casa. Le prometí a papá ayudarlo a abrazarme. ¿Sabes, Doogie? Orel va a necesitar toda la influencia positiva posible. ¡Oye, mamá! ¡Ya está! ¡Lo sé! ¡Orel! ¡Acérquete un manquito! ¿No te importa que nuestro invitado Doogie tome tu silla? Eh, no, papá. Doogie, ¿te gustaría dar las gracias? Pero esta noche es mi turno de... Orel, no seas grosero. Ok. Querido Dios, gracias por los alimentos que estamos por comer. Y por favor, danos la paciencia para lidiar con muchos difíciles y vergonzosos problemas causados todo el tiempo por ciertas personas. Amén. Amé por eso. Amén por eso. Amén por eso. Doogie, eres como un segundo hijo para mí. ¡Sí, pajarito! ¡Orel! Creo que puedes ver de lo que hablo, Clay. ¡Sí, pajarito! ¿Tu padre nunca te enseñó a hacer esto? Solo lo sostienes así. Lo levantas suavemente hasta tus labios y muy ligeramente. Respira esa no perjuiciosa, no comprometedora y humeante libertad. CREMOSO. ¡CREMOSO! ¡CREMOSO! Sí, eso parece. ¡Ey, Aurel! Es mejor que te quedes con esto hasta la excursión de cacería. No, creo que su lugar es en las manos de un francotirador. Como tú, hijo. Voy a conseguirte una cabeza de animal muerto para que le puedas disparar. No hay nada como apuntarle a algo real, amiguito. Wow, ¿animales reales? Dios. ¡Ey, Sheriff! ¿Quieres que me quede aquí y me asegure que Aurel no cometa ninguna tontería? ¿O prefieres que vaya contigo de cacería, Sheriff? ¡Oh, Dougie! Todo eso fue un truco para hacer que Aurel disparara mejor. Podría ser Lee, Harvey y Oswald. Y aún así no te llevaría conmigo a esa excursión. ¡Oh! ¡Caramba! Versión al español por CGD Estudio. ¡Suscríbete al canal!